Noticias un poco menos amables, porque les cuento que lamentablemente una persona murió durante una balacera. Lo insólito de este caso es que el bar donde ocurrieron estos hechos ya había sido sellado, pero seguía abierto. ¿Por qué razón seguía abierto este bar? Tatiana, buenas noches, ¿cómo le va? Jonathan y televidentes, buenas noches. Pues precisamente eso es lo que trata de averiguar la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Por qué seguía en funcionamiento este establecimiento que hacía pocos días había sido sellado? Además, con esta ya es la cuarta vez que se hacía esta diligencia. Una balacera presentada en la localidad Ciudad Bolívar, en el barrio Perdomo, dejó a una persona muerta y varias heridas, entre ellos algunos menores de edad. Se presentan tres lesionados, producto de la riña, falta de tolerancia e ingesta de bebidas embriagantes. De manera inmediata, la Policía Nacional llega al lugar de los hechos, traslada a los tres lesionados al hospital de Beysen, donde desafortunadamente una persona fallece. Después de lo sucedido, autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables. De igual forma, la Policía Nacional avanza en la recolección de elementos materiales probatorios, como entrevistas, fotografías, testimonios, para dar captura con los responsables. El establecimiento donde sucedió la balacera había sido cerrado en varias ocasiones. En el lugar, también se adelantaban investigaciones por presunta venta de estupefacientes. Ante lo sucedido, la Policía indaga sobre por qué operaba, aparentemente, de forma tranquila, este bar en la zona. Se presenta un caso de intolerancia por riña, en donde una persona acciona un arma de fuego, administrador de un establecimiento público donde se expendían bebidas embriagantes. Este establecimiento público ya había sido aplicado, la ley 1801, con tres cierres de suspensión de la actividad económica. Estamos realizando toda la gestión con el fin de verificar y suspender definitivamente la apertura de este establecimiento. Las otras dos personas gravemente heridas se encuentran bajo pronóstico reservado en el hospital Meysen. Este es el caso de que...